Manuel Valdizón es un hombre joven que se ha preparado desde su niñez para poder ayudar a la gente con convicción de servicio. Académico, hoy ante la puerta de la oportunidad de cambiar Guatemala, viendo hacia el futuro. Un hombre que ha pasado por seis universidades, inclusive con una administración especializada en la ENA. Me tocó estar al servicio de mi país por 35 años. Me tocó sí tener un fusil en la mano. Mi generación le tocó ese pedido del enfrentamiento armado interno. Me tocó cargar una mochila, me tocó ir en la montaña y me tocó estar en los combates. Pero tuve la gran oportunidad de sentarme con los que nos estuvimos buscando en la montaña para buscar un acuerdo y negociar la paz. Si yo quisiera, primero yo no hablo, hablo con el nombre del partido líder y quiero mostrar la reducción de 12.109 plazas del Ejército de Guatemala. ¿Quién la generó? ¿Quién la avaló? ¿Quién la generó? El general Otto Pérez. Claramente dice acá, Otto Pérez Molina, comisionado presidencial de Seguridad y Defensa, explicó que suprimiría 12.104 plazas, algunas por el programa de retiro voluntario. Las reglas dijeron que no íbamos a permitir que trajeran papeles. No hay ningún documento. Ahí está sacando documentos. Las pruebas de lo que usted dijo. Si él tiene que utilizar documentos, se está dando las reglas. No, las pruebas de lo que usted dijo en su momento. ¿A quién es el mentiroso aquí? Tenemos que respetar. ¿Quién es el mentiroso acá? ¿Usted? No, señor Pérez. Claro que sí. Está equivocado. ¿Usted? Le quiero decir que aquí el responsable de esto es imposible que alguien que nunca ha creado un solo empleo pueda hablar de empleo. Alguien que nunca ha tenido una empresa pueda hablar de empresa y generación de empleo. Pero le quiero decir que sí he tenido la oportunidad de generar empleo. No le quiero decir que es un número grande, pero he sido capaz de generar empleos. Si seguimos con la corrupción, que son los que hoy están apoyando al señor Balizón, porque son más de lo mismo los que los están apoyando ahí en la alianza que él hizo, pues va a seguir esa corrupción y no vamos a levantar la red. Aquí está el libro de actas donde su hijo trabajó un año y medio con el gobierno de Álvaro Colón y ganó un millón de quetzales. ¿Las presento? Vamos a hacer un lejos, sigamos como dicen. Aunque uno la quisiera copiar, fíjese, no se puede porque no es coherente. Y le quiero decir, las propuestas del señor Balizón tienen el síndrome de Drácula. El pueblo que me está viendo en la casa, en el televisor, resultó de la noche a la mañana abrazando y besando viejitos adultos de la tercera edad. Y dice que no es copiar, no, hombre, no se vale. Y que va a pagar ese bono 15, ya lo dije, es la gente más pobre y más necesitada. La gente que no le va a llegar el programa social, la gente que no le va a llegar el desarrollo rural. Totalmente falso. Creo que no lo he logrado explicarme y ya lo establecí hasta con dibujitos para que la gente lo entienda, pero veo que no lo logra entender. También le he explicado a usted que vamos a implementar la ley anti-evasión 2. Aquí están las pruebas también. Pero no es aquí, señor Balizón. Aquí está el proceso del Ministerio Público. Si hay un proceso, 688 mil que sales en su cuenta. Aquí está la denuncia presentada en el Ministerio Público. Aquí están los cheques. ¿Dónde está ese dinero, señor Pérez? ¿Dónde está el dinero que le quitó al Congreso? ¿Dónde está? Aquí está la denuncia. ¿El vique del pueblo? ¿El vique del pueblo? Fue el presidente de la Comisión de Finanzas de la UNE y por intereses de las candidaturas presidenciales se separó de la señora Sandra Torres, pero resultó ser el plan B de la señora Sandra Torres. Ella es la que lo está apoyando. Yo creo que el señor Pérez sueña con Sandra Torres. Gracias. Lo dejamos en pendiente. Muy bien, nosotros cumplimos.